El billete en sí tiene muchas medidas de seguridad incorporadas, sobre todo últimamente por lo que se refiere al tesoro americano. Bueno, la forma más fácil de poder determinar si una moneda es original o no, en primer lugar, es la textura del papel. Si es demasiado rígido o demasiado suave, uno lo puede sentir por lo general. Entonces, esa es la primera advertencia que tenemos que tener en el momento de determinar si la moneda es original o no. La segunda situación, el tema de la marca de agua. La marca de agua es incorporada en la fabricación del papel y los falsificadores no la pueden elaborar. La marca de agua únicamente se la ve a trasluz. Es la única manera de ver la marca de agua. Si nosotros vemos que en el billete aparece el rostro de la marca de agua sin ponerla a trasluz, inmediatamente vamos a saber que el billete es falso. Y la tercera situación que podemos determinar si un billete es original o no y que es de fácil observación es el hilo de seguridad. El hilo de seguridad también es elaborado al momento de que se confecciona el papel del billete. Es incorporado dentro del papel. Esto no lo pueden hacer los falsificadores. Lo que tratan es de simularlo a través de una impresión o colocan una cinta adhesiva que se la ve claramente a simple vista. Los detalles de un billete original son sumamente nítidos, son detalles sumamente definidos, mientras que los detalles de los billetes falsos se encuentran emborronados y se unen en sí.